Ganó el Lobo Esportivo, venció a Central Norte de Salta en un partidazo con un final de película. Con una caricia de Julia Costa y un poema de Maxi Rivero, los Leones de Leo cerraron la primera rueda en zona de clasificación y ahora sí, más ilusionados que nunca. Con garra, corazón y buen fútbol, este equipo sigue dejando Esportivo lo más arriba y hace ilusionar a todos con el ascenso. Como lo hacemos siempre en cada capítulo de esta película del Lobo en el Federal, compartimos el resumen del partido con la voz de Xavi Pagliallunga, Agustino Peso y Dai Yuva, voces de Lobo TV. El pitazo y ya se juega aquí en el 4 de septiembre Esportivo Central Norte. Se equivocó la salida del arquero, ahí está, viene para Gutiérrez, 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 la tapó, la tapó. No pudo porque salió bien, se recuperó el arquero. Vino el envío, ahí está el gol, 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 Acosta, gol, Desportivo Julián Acosta. Llega el gol, sí, porque va al primer palo a buscar esa pelota, al primer palo Julián Acosta, mete el pie y se la picó prácticamente al arquero, que no se le están dando, el arco no se le abre. Yo creo que cuando se le abra, ahí va para Gutiérrez, se fue abriendo. La pelota, la jugaron larga para que vaya Jiménez, va por el sector izquierdo, el número 9, llega hasta el fondo, levanta el centro para el mano de cabeza, gol. Gol de Central Norte, la combinación entre el 9 y el 7, la combinación ahora con Jiménez, derivó hacia atrás, la vuelve a mandar contra el área Romero. Quiere para salvador, tira la verdad para Gutiérrez, al arco, la agarró mordida el zapito. Saca Lechner, después se la robaron a Acosta, menos mal. La orden del árbitro va buscando el arco, rebotó en la barrera, llegó a cortar justo Young, después se escapa Faria. Ahora hay una falta amarilla contra Acosta. Acosta, estaba amonestado Acosta, sí. Hay malas noticias para Esportivo. Esportivo lo juega con un hombre menos por la expulsión de Julián Acosta. El centro de Faria, punto de penal, Salvatierra quedó mordido, le pegó el arco. Pasó para Salvatierra, va contra la marca de Albacete, escapa Salvatierra, penal. Que no dice el árbitro. Ay, ay, ay. Espera Esportivo, la pared con Jiménez, le cae a Magno. Abierto por afuera, lotina Faria, para lavar la pelota, el centro por bajo, peligroso. Oh, está mirando, rebotando en el hombre, en el camino, en la petina. Sigue atacando Magno, la lleva contra el fondo, corta bien Romero. Le va a dar Speck, la primera que toca a Speck, la llegó a peinar Pizzicini. La orden del árbitro finalmente fue Westen. Buscándolo a Salvatierra, pasó esa pelota, le cae a Speck, la lleva cortita. Speck escapa hacia adentro, que le pegue, le pegó el arco. Lo traban en la salida, mete Retamar, llegó a puntear, falta. Falta, 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 amarilla, segunda amarilla para Albacete y roja. Me parece medio poco. Recupera Speck, escapa Speck, a ver si va Speck a toda velocidad por el círculo central. La jugó por bajo para Retamar, le queda un poquito atrás, igualmente se hace de la pelota. Va Retamar contra la marca de Ferreiro, la lleva cortita, va para acá, para allá. Retamar se mete al área, escapa, después la jugó hacia atrás para Rivero. Le pido el arco, golazo. ¡Gol! 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 Deportivo, sí, 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 sí. El Pumita, qué golazo, señores. Se rame el 4 de septiembre. Qué bien que estuvo Speck, la llevaba cortita. Se juntaron los rapiditos, la soltó para Retamar, que la aguantó bien. La soltó hacia atrás, lo vio, ingresaba el capitán. El Pumita, que la enganchó desde abajo, hizo la parábola perfecta para que se le meta por arriba al arquero en 45. ¡Sí, sí, 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 Lobo! ¡El Lobo tiene dos! Central Norte, uno. Ya con el relato, si basta, parece que no hay muchas palabras para agregar. Gran remate de Pumita Rivero. Un partido que Esportivo, como te dije, todo el segundo tiempo. Esportivo lo está jugando con el alma, Esportivo está dejando la vida. Y Esportivo lo jugó así, defendiendo la camiseta, como históricamente lo hizo este club. Y todos los jugadores que pasaron por aquí, como dictaron la historia de esta institución. Esportivo lo gana sobre la hora. Esportivo lo jugó, sí, con alma y corazón. Se está quedando con los tres puntos para seguir escalando en el campeonato. La pelota viene para Salvatierra y final, final del partido aquí en el 4 de septiembre. Ha ganado el Lobo para cerrar la primera ronda de este torneo federal para quedar bien ubicado allá arriba. Yo creo para cerrar que llegó el tiempo, que llegó ese tiempo que decía Leo que no teníamos y que se tenían que encontrar y se tenían que conocer y bueno, nos llegó el tiempo. Y ahora Esportivo están todos conectados, está haciendo lo que es y vamos para adelante. Lo que viene en este camino federal es Chaco Forever para arrancar la segunda rueda y otra vez en casa. Lo vas a ver por Lobo TV, el canal que transmite nuestra pasión.